Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde estamos descubriendo que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy estoy muy entusiasmado porque tenemos de invitada a alguien a quien conocí hace no tanto y que la verdad es que me ha encantado conocerla desde el punto de vista personal, profesional, creo que es una rockstar en todo el sentido de la palabra. Y bueno, sin más, bienvenida, Karo. Hola, ¿cómo estás? Muy feliz de estar aquí y comparto el sentimiento. Me ha encantado conocerte, así que estoy muy feliz de estar aquí. Sí, gracias, Karo. Y vamos a hablar de un montón de cosas porque hay muchas paralelas. Te encanta el ejercicio. Eres súper apasionada de la tecnología y sobre todo las inversiones. Entonces creo que va a estar padrísima esta conversación, pero quería, Karo, que nos empieces por platicar de tu background, porque estás súper chavita y has logrado muchísimo en tu corta carrera profesional. Pero bueno, no me sorprende porque desde hace mucho tiempo, desde que eras muy joven, has empezado pues con muchísima curiosidad y con muchísimo aprendizaje a poner en acción mucho el aprendizaje que has tenido. Pero bueno, en fin, no me quiero adelantar. Platícanos de tu vida y si quieres hasta de tu vida familiar, porque tus hermanos, tus hermanos también son unos cracks, tus papás. Entonces yo creo que mucho de esto viene desde familia. Entonces tanto para atrás te puedas echar mejor. Platícanos quién es Karo. Sin contar un poco sobre mi familia. Bueno, mi familia, mis papás son originalmente de Sinaloa. Mi papá es un emprendedor, alguien que con muy poco ha hecho mucho y que creo que es la persona que junto con mi mamá son las personas que más admiro y que honestamente han sido los pilares más importantes junto con mis hermanos a que yo pueda lograr lo que he logrado hasta hoy. Creo que primero que nada con mi familia lo más padre de todo es que han sido personas que siempre me han apoyado. Yo siempre he estado un poquito zafada, siempre me ha gustado hacer un montón de cosas al mismo tiempo y mi mamá siempre estaba conmigo en todo momento. Entonces como para dar un ejemplo, cuando yo estaba en la primaria, bailaba ballet y montaba caballo y quería patinar sobre hielo y jugaba gol. Y mi mamá me llevaba a cada uno de esos lugares que decía, esta niña tiene demasiada energía y hay que ayudarla a que lleve esa energía donde quiera. También gracias a uno de mis hermanos fue que decidí que quería venir a estudiar a Estados Unidos. De hecho, yo fui a una escuela en la que tuve muchas oportunidades. Entonces era una escuela en la que todas las clases eran en inglés y bueno, por la historia de mis papás, pues ellos no se sentían tan cómodos ayudándome con mi tarea. Entonces uno de mis hermanos era mi maestro y que yo siempre me burlo porque la verdad era más estricto que mis dos papás juntos. Entonces creo que para mí fue súper padre como ver eso y bueno, el día de hoy una de las razones principales por las que empecé el fondo es gracias a mi otro hermano que ha estado tan metido en el mundo de las startups. Pero bueno, eso es para dar un preview de la historia, pero creo que para mí como que pienso en mi historia en dos etapas diferentes. La primera fue toda la primaria, la secundaria y la prepa en las que creo que pues sí, viviendo en Latinoamérica como que siempre me sentí un poquito como como un outsider, no? Me sentía como fui a una prepa en la que estudiar mucho no era tan bien visto, como que tenías que ser alguien que estudiaba mucho, pero que también hicieras muchas otras cosas. Y aunque me encanta hacer todo eso, creo que en ese momento sentía que toda esa parte como muy nerdy era muy difícil como como sentirme orgullosa de lo que estaba haciendo y logrando. Y entonces creo que para mí como mi historia de verdad, obviamente todo lo que pasó antes de eso pues ha sido muy importante para el resto de mi historia, pero creo que para mí mi historia de verdad empieza el primer día que que pisé Stanford por primera vez. Y de hecho fue un año antes de acabar la prepa, que fue la primera vez que vine a Stanford, vine a hacer un programa de verano y fue increíble porque me abrió los ojos, me abrió los ojos a darme cuenta que había un mundo mucho más allá del cuadrado al que yo estaba acostumbrada, que había un mundo en el que cabía perfectamente, no? En el que cabía poder ser yo con mis múltiples personalidades y honestamente esa experiencia me cambió la vida y me hizo sentirme que tenía que volver, que tenía que volver a Stanford y tenía que volver a estar aquí y poder empezar a desarrollarme. Y pues bueno, me tocó pasar por todo el proceso de las aplicaciones de las escuelas en Estados Unidos, que son, ya sabes, todo un, todo un, o sea, desastre, tienes que estudiar muchísimo, tienes que estar planeando todo y hacer todas estas estrategias. Pero bueno, al final yo sabía que quería ir a Stanford, mis papás ya no sabían, ya no sabían qué hacer, como si no la aceptan a Stanford no sé qué va a pasar, como que la va a perder y honestamente fue chistosísimo porque fue la última universidad que te avisa. Entonces, pues bueno, en el último día de todo me enteré que sí me habían aceptado y bueno, yo vine, otra cosa de la que fui muy privilegiada es que yo crecí en una familia tecnológica, entonces mi papá es súper tecnológico y como que a mí siempre se me inculcó, como, o sea, tienes que, tienes que pensar en la tecnología como esta herramienta que puedes utilizar en tu vida, en tu vida. Entonces yo, pues apliqué a Stanford que quería, pensando que quería estudiar ingeniería en sistemas, ¿no? Entonces, creo que no, creo que nunca de verdad reaccioné a lo que significaba eso y lo iba a tener que, en verdad, hacer para lograrlo, pero como que yo soy el tipo de persona que me mentalizo y si ya decidí que lo voy a hacer, o sea, ya que me doy cuenta que está difícil, pues ya es muy tarde, o sea, ya, ya, ya es muy tarde y entonces, pues fue padrísimo, fue durísimo, o sea, estudié computer science y fue durisísimo, pero cuando me acuerdo de esos momentos de mi vida, me acuerdo de sentirme como, esto está súper difícil, pero estoy rodeada de gente que me hace sentir que lo puedo lograr, ¿no? Y creo que eso para mí es de las cosas de las que estoy más agradecida, es de las amigas y amigos que pude hacer durante mis, durante mis años en Stanford, porque realmente es gente que me entendía, que me entienden, ni siquiera entendía, que me entiende hoy en un nivel en el que nadie me había entendido, y bueno, una de ellas acabó siendo mi socia en Nido y en lo que, en lo que me encantaría, o sea, lo que me encantaría que pueda ser mi carrera profesional por el resto de mi vida, pero creo que, sí, es súper padre llegar a un momento en el que tienes a alguien que, que te entiende en todos estos diferentes como niveles, y bueno, yo siempre pensé como en mi carrera profesional un poco como en, tengo que ser emprendedora, mi papá es emprendedor, mi hermano es emprendedor, mi otro hermano probablemente va a ser emprendedor, y pues yo tengo que ser emprendedora, y creo que hay una parte padrísima de crecer con un papá emprendedor, que te das cuenta de, aparte yo llegué en el momento, yo llegué al mundo en el momento en el que mi papá ya no estaba tan estresado, entonces no me tocó ver la parte dura, me tocó ver la parte padre, en la que, por cierto, hay que querer ir de vacaciones con nosotros tres semanas, se puede ir de vacaciones con nosotros tres semanas, y yo como, yo quiero eso, pero bueno, entonces como que planeé todo de esa manera, y yo decía, ok, tengo que estudiar computer science, no solo porque me gusta, sino porque si yo estudio computer science, nunca nadie me va a poder, me va a poder como decir que yo no sé de lo que estoy hablando, como que, o sea, como mujer, si yo llego a una reunión y yo estudie computer science, nadie me va a poder decir, como, ah, pero tú no sabes, eso, de ahí decidí que quería, bueno, no, decidir, es un poco una mentira, o sea, yo cuando estaba aplicando a los, a los internships, me daba un montón de miedo, o sea, me daba un montón de miedo, o sea, aplicar a los internships, porque, pues una de las cosas de los trabajos de, o sea, de ingeniería de software, es que tienes que escribir código, o sea, literal, escribir código a manita, producción, no, en las entrevistas, literal, en un white, o sea, tienes que ir en la, o sea, pizarrón, escribir, escribir código en lo que te preguntan, y yo como, no, qué pánico, o sea, qué pánico hacer eso, y obviamente yo sabía cómo hacer eso, lo había estudiado, pero era como, no, qué pánico, qué pánico, como que el primer año que tenía que aplicar a internships, me fui a trabajar con mi hermano en México, aprendí un montón, y el segundo año yo dije, bueno, ahí voy a ver, ahí voy a ver, lo voy a evadir, no voy a pensar en eso, y un día por LinkedIn, me escribieron de LinkedIn, a decirme de este internship, y yo como, bueno, si la oportunidad se presenta de esta manera, no puedo decirle que no, y bueno, acabé haciendo la entrevista, acabé escribiendo código en un pizarrón, y acabé en otro de los momentos que me cambiaron la vida, que fue mi internship en LinkedIn, y me cambió la vida, porque estuve en un equipo increíble, en el que yo, yo tenía miedo que iba a llegar, me iba a dar el síndrome del impostor, ¿no?, que iba a llegar, y yo iba a pensar como, no, pero son puros hombres, y yo qué estoy haciendo aquí, fue todo lo opuesto, o sea, fue todo lo opuesto al punto de que de la nada hicieron como este feature de Business Insider, sobre como un intern, y acabaron escribiendo sobre mí, o sea, yo digo de chiste, que es porque, pues obviamente, una mujer latina, hay probablemente una o dos en todo LinkedIn, en la parte de ingeniería de software, entonces fue como, vamos a enseñarla, pero también por otra parte fue increíble, como que de verdad me ayudó a sentirme súper cómoda, y bueno, después de que me gradué, volví a LinkedIn, como software engineer, y fue una etapa, de verdad, demasiado increíble, porque como que pude crecer muy rápido, como me dieron responsabilidades muy rápido, y no sé, ahí es súper padre sentir que la gente confía en ti, yo siempre sentía que mis jefes confiaban en mí, entonces esa responsabilidad me encantaba, pero bueno, después de casi tres años me empecé a aburrir un poco, porque ya era un poco, estaba pegando código de un lado a otro, y como que sentí que estaba llegando al techo de lo que podía, acá pasaron dos cosas, que decidí aplicar al MBA, realmente quería hacer un máster en computer science, con el MBA, porque no estaba segura si ya estaba lista para emprender, o si quería todavía volverme más técnica, como que siento que volverme técnica era como mi manera de sentirme más segura de que podía lograr lo que yo quisiera, era como que si todavía sé cosas de una manera más técnica, no hay manera que nadie va a dudar de mí, y creo que pues un poco en los últimos, en el último año y medio, dos años, me he dado cuenta un poquito de que eso era un poco como un coping mechanism, y bueno, ahora he estado encontrando maneras de sentirme segura de mí misma, sin tener que aprender otro lenguaje de programación, y bueno, cuando pegó la pandemia, yo ya había decidido aplicar el MBA, y bueno, tuve una experiencia súper divertida, porque los del equipo de ciclo me escribieron, porque era justo cuando iban a lanzar la bici, y me escribieron un poco en un momento de pánico, como de ok, se vieron las pandemias, si me haces el mejor momento para sacar esto, necesitamos sacarlo, entonces me pidieron que entrara a ayudarlos, les dije que les iba a ayudar por un mes, me acabé quedando un año, y no sé, fue una experiencia padrísima, por varias razones, creo que por una, porque me dio la experiencia de ver lo que es llevar un producto de cero a producción en mi casa, en un mes y medio, literal, o sea, fue una locura, pero también me reconectó muchísimo con Latinoamérica, y me hizo darme cuenta de cuánto mi experiencia, como que yo creo que en los años que estuve en Stanford, sin trabajar con nadie en Latinoamérica, como que me, como que puse una barrera un poco entre Latinoamérica y mi personalidad, y creo que una vez que como empecé a trabajar en esto, fue como, ah no, pueden coexistir, y hay cosas increíbles de ambos lados, donde todavía en una compañía latina tengo bastante de qué agregar, y también aquí en Estados Unidos tengo bastante de qué agregar, fue como un poco encontrar el centro de mis identidades, y pues bueno, eso sucedió, de ahí, digo, ya platicaremos un poco más de Nido, pero fue justo cuando también decidimos lanzar la primera iteración de Nido, y pues bueno, ahorita estoy en el MBA, y con la segunda iteración de Nido, entonces me imagino que platicaremos más de eso, pero esto es un poquito de mi historia. Sí, y fíjate que yo creo que se juntaron muchas de tus pasiones, como decías, el tema de ingeniería en sistemas, el tema del deporte, también el ciclo, el tema de reconectar con América Latina, y bueno, también me tocó compartir este jefe, Pedro de Garay, que le tenemos mucho cariño y admiración, y que es un megacraca, a ver si ya se anima a venir también a Rockstars, porque además de ser el CEO de GBM, es socio fundador en ciclo, y también en un montón de emprendimientos que ha hecho por fuera, pero creo que hay un tema que me llamó mucho la atención, Caro, de toda esta conversación que dices, porque claramente eres una persona que tienes mucho talento, estudiaste ingeniería en sistemas, yo creo que es la mejor universidad del mundo, probablemente en Stanford, estás haciendo tu MBA ahorita, nuevamente en Stanford, trabajaste en LinkedIn, fuiste Chief Product Officer, y Chief Technology Officer, imagino en ciclo, al mismo tiempo que estabas trabajando en LinkedIn, no les digan, porfa, ahora estás fundador, ahora eres venture partner de un fondo de bici, que ya tiene millones de dólares levantados, y en toda tu carrera profesional existe este miedo que tú dices, y este síndrome del impostor, de muchos de los retos profesionales que parece, pues has podido sortear con relativa facilidad, por todo lo que dices, por la educación, la formación que tuviste en tu familia, seguramente por esta pasión, y esta intensidad que le metes a aprender y a trabajar, pero me llama mucho la atención eso, y claramente el síndrome del impostor, digo, para poder ser, para poder tener el síndrome, pues tienes que haber tenido éxito, pero por otro lado, no sé si también el haber estudiado una carrera que es predominantemente de hombres, como puede ser ingeniería en sistemas, el ser mujer también, sé que en Estados Unidos están mucho por delante en temas de equidad de género, en todo el sentido de la palabra, pero me llama mucho la atención esa parte, y te quería preguntar, ¿qué se siente eso? Estudiar, ser mujer y estudiar ingeniería en sistemas, y haber navegado todo esto, ser latina en una empresa como LinkedIn, entonces, te quería preguntar, ¿cómo has sentido y cómo has sorteado, pues todo este proyecto, desde, pues una posición que se ve un poco desventajosa, sobre todo de exacto? Sí, creo que la manera en la que pienso esto ha cambiado mucho durante los años, o sea, yo he estado en, o sea, desde la secundaria estaba en clases con puros hombres, ¿no? Era la única mujer que se metió a las tres ciencias, entonces, como que yo estaba tomando las tres ciencias, ¿no? Y después, yo, o sea, tuve el privilegio de, en la prepa, tener una clase de computer science, y yo era la única mujer, ¿no? Y como que siento que en ese momento de mi vida, yo solo veía como, wow, soy la única, como, como pues soy la única, obviamente, o sea, tengo que resaltar, y como, como que siento que lo hacía un poquito también por eso, ¿no? Porque era como, aquí es donde puedo resaltar, y aquí es donde es obvio que como, soy diferente, y como, como que, creo, o sea, creo que había doble intención, era una parte como, obviamente, como que no puede ser que no haya una mujer, pero otra parte, qué padre ser la única, y creo que conforme ha avanzado en mi carrera, se ha vuelto lo opuesto, o sea, se ha vuelto el, de verdad, no quiero ser la única, y no debería de ser la única, como que, como que eso es algo que, o sea, por ejemplo, 100% en mi trabajo, en mi trabajo en LinkedIn, ser la única mujer y ser latina, fue una ventaja enorme, porque la gente me quería ayudar, y esto es solamente porque estoy en Estados Unidos, o sea, esto, es porque estoy en Estados Unidos, en una compañía, en la que están intentando cambiar las cosas, pero tuve, demasiado acceso a mentores, y, y a mucha gente que me quería apoyar, porque quiere elevar a personas como yo, para que vengan más personas como yo, a estas compañías, pero algo que fue padrísimo, por ejemplo, en mi, en mi trabajo en LinkedIn, fue ver como, en mi equipo, cuando yo entré, éramos como tal vez, 10, 15% mujeres, para cuando me fueran, estábamos casi casi en 50, o entonces, imagínate ese cambio, y esto es un equipo completamente técnico, no, entonces creo que, o sea, mi jefe era una persona que, o sea, o sea, la equidad de género le apasionaba muchísimo, y que nosotras también ayudábamos a traer más gente, pero creo que eso para mí fue darme cuenta como, no, no está padre ser la única, como en realidad está increíble poder trabajar, con otras mujeres, y con otros hombres, y con gente que piense igual que yo, y con gente que piense muy diferente a mí, ¿no? Como que, eso es algo que me ha, que ha cambiado mucho mi perspectiva, pero honestamente, sí siento que, que la equidad de género, es como mi, o sea, lo que yo veo como, o sea, siempre estás arriba de lo que busco lograr, ¿no? Como que cada cosa que yo haga, tipo, tiene que estar apoyando a la equidad de género, y si no lo está apoyando, pues probablemente, o sea, no se alinea, es mi misión, ¿no? Y, y está súper padre, porque justo para aplicar a Stanford en el undergrad, y para aplicar al MBA, te hacen la pregunta, la misma pregunta, te preguntan, ¿qué, qué es lo que, qué es lo que te importa más, y por qué, ¿no? El famoso, what matters most to you and why, y fue chistoso, porque obviamente lo, o sea, lo tuve que escribir dos veces, con casi siete, ocho años de, o sea, de diferencia, y fue súper padre, como, después de haber escrito en el MBA, y volver a leer, y cuando apliqué en la universidad, y ver que en los dos, se siente este tema de como, como equidad de género, súper del centro, de manera diferente, pero que es algo que creo que me lleva, o sea, que es el como, es la cosa común que puedo trazar, en todo lo que he hecho, ¿no? Entonces, eso es algo que, que me ha encantado, pero bueno, hablando un poco de la motivación de Nido, creo que ahí es donde sí lo he sentido mucho más, y no tanto, o sea, siento que un montón de estas cosas de equidad de género, yo no las he sentido tan personalmente, bueno, hace poquito estuve en un panel, y ahí la sentí, un poco, un poco duro, que son comentarios que como que te desbalancean, pero son cosas chiquitas, ¿no? que no me acaban afectando tanto, pero creo que lo siento más en el macro, ¿no? Cuando de la nada, llegas y ves, estás tú en una reunión increíble, con gente increíble, y voltas a ver, y no hay una sola mujer, o veo un LinkedIn post, de alguien preguntando, por los mejores ángeles inversionistas de la TAM, y que en 50 personas que han posteado, nadie ha posteado a una sola mujer, como que ahí es donde yo siento este, como no puede ser, o sea, no puede ser, que sigamos así, en especial en la TAM, y para mí, donde más lo he sentido, es cuando nos llegan decks, ¿no? Nos llegan, o sea, estos pitch decks, para que invirtamos en compañías, y de verdad, el 80% de ellos, no tienen una sola mujer, ¿no? Ni siquiera female founders, pero una sola mujer, y creo que a mí, sí en el equipo, y entonces yo digo, ¿cómo vamos a crear más female founders? ¿Cómo vamos a, a como cambiar, el mundo en el que vivimos? Si, si ni siquiera, o sea, porque ni siquiera estoy pidiendo founders, estoy pidiendo que la gente, piense en crear equipos diversos, porque además es mejor para su negocio, entonces, no sé, te vas a reír de mí, pero tengo como, cada que veo una de estas pitch decks, o que veo un panel, en el que no hay una sola mujer, o el que veo, les tomo un screenshot, y los tengo todos en una carpeta, y cuando me levanto, sin ganas de trabajar, empiezo a hacerle así, y ya, me da la motivación que necesito. No, qué bien, Karo, la verdad es que creo, ya yo tengo dos hijas chiquitas, y creo que tener a personas como tú, tener a personas como María Ariza, como Ingrid Castillo, como Ana Raptis, un montón de mujeres financieras, que a ver, les ha gustado mucho el trabajo, pero que están rompiendo estos paradigmas, y que están rompiendo estos conceptos, va a ser un gran motivador, porque al igual que en Latinoamérica, necesitamos a los Kavaks, y a los Bitsos, y demás, como para demostrar, que existía ese potencial, y ahora, ya hay muchos más emprendedores, que se están animando a emprender, justo porque ven estos, grandes casos de éxito, creo que, también tener representantes como tú, que luchen por estas causas, que más allá de la parte social, que la parte social es importantísima, porque en este mundo, habemos 50 y 50% hombres y mujeres, más, creo que hay más mujeres que hombres, porque los hombres, entiendo, somos más animales, sobre todo en la adolescencia, y morimos en mayor cantidad, entonces, pues necesitamos, obviamente, la parte de equidad, y de justicia, desde el punto de vista social, pero más allá de eso, también hay un caso, de, este, pues que simplemente, si tienes mayor representación, de mujeres, vas a tener mejores productos, vas a tener mejores servicios, vas a tener un entendimiento mejor, de la sociedad, de manera general, porque claramente, hay muchas diferencias, entre los hombres y las mujeres, en cuanto a gustos, preferencias, etcétera, etcétera, entonces, también hay un, hay un como un selfish reason, to be, este, para ser equitativos, desde el punto de vista, sí, y al final, ¿qué nos podrías hablar desde eso? A ver, yo creo que el selfish reason más grande, es tu habilidad para contratar talento, ¿no? Entonces, si tú empiezas una compañía, y empiezas, digamos, son cinco personas, y no tienen una sola mujer, contratar mujeres, va a ser mucho más difícil, y si te es mucho más difícil, contratar mujeres, quiere decir, que el 50% del talent pool, probablemente, no lo vas a poder contratar, ¿no? Entonces, para nosotros, eso es un poco lo que pensamos, es como, ¿cómo hacemos para que la gente, a ver, y es obvio que es mucho más fácil, tipo, si, y digo, a nosotros ahorita, yo empecé una compañía, empecé una compañía con mi amiga, ¿no? Entonces, es mucho más fácil para mí, seguir solamente estar, como que contratando a la gente, que conozco, y así, pero es como que, ¿cómo te puedes tomar el tiempo, de abrir un poco la mente, y decir, ¿quién más podría ser un buen fit, para esta oportunidad? Que traiga un punto de vista diferente, y no es solamente un punto de vista diferente, de género, es un punto de vista diferente, tal vez de, como, o sea, de como background socioeconómico, otra vez, de como, lo que estudiaron, o de cosas de ese tipo, como que es súper importante pensar en eso, desde el principio, que estás creando el equipo para lo que sea, y que yo creo que ese es el selfish reason más grande, ¿no? O sea, ahorita, como, una de las cosas que más descuenta tu puesto a trabajo, a los startups, es reclutar buen talento, y yo creo que si reclutas buen talento, y un talento diverso, en principio, eso te puede, o sea, cambiar la trayectoria, la trayectoria de tu compañía, y luego, por otro lado, creo que, pues sí, socialmente, creo que está increíble, o sea, está increíble poder trabajar con gente, que le gusta hacer cosas diferentes, y que, que tenga experiencias de vida diferentes, porque te va a hacer que crees una compañía, también mucho más, humana, y, sí, no sé, para mí es como, como que he pasado de todo, ¿no? Pasé en LinkedIn, que si era la única mujer en mi equipo más chiquito, como por dos años, ahora trabajar con María y con Renata, bueno, ahora tenemos un ingeniero que se llama Ramses, que es lo máximo, pero, ¿sabes? Como pasé a un equipo con más mujeres, y creo que al final, lo que más me gusta es como tener, tener puntos de vista diversos, y eso creo que puede ayudar, a quien sea, y creo que para mí, lo más importante, de decir aquí es como, hay gente que piensa que el problema de género, es un problema que ya se resolvió, o que, o que nada más es que, hay que tener paciencia, y creo que, o sea, no, no es la realidad, creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena, en las cosas más mínimas, porque esas acaban teniendo un impacto súper grande, en cosas más grandes como, sí, como el gender pay gap, y cosas de este tipo. De acuerdo, a ver, y vamos, antes de entrarle a Nido, ¿qué tipo de iniciativas, y qué tipo de actividades, crees que, todo el mundo tendría que tener en mente, en este tema de equidad? Creo que para mí, una súper importante, es por ejemplo, como, me van a perdonar, que hablo súper pocha, pero, todo este, o sea, todo este, cuando va a nacer un bebé, ¿no? O sea, ¿quién se va, quién se va a tomar tiempo, o sea, ¿quién se va a tomar tiempo para cuidar al bebé cuando va a nacer el bebé? ¿Sólo la mamá, o la mamá y el papá, ¿no? Como que, el poder, o sea, desde ese momento, desde que nace un bebé, es cuando, cuando, se empieza a crear esta diferencia, entre que uno se salió completamente de su carrera, y el otro no, y digo, hay gente que lo hace, primero tú te lo tomas, luego yo me lo tomo, o tal vez, o sea, yo no tengo ningún problema con que si la mamá se quiere quedar en casa, que se quede en casa, pero para mí es como, si le pones toda la responsabilidad a una de las personas de la casa desde el principio, no hay manera que te van a poder recuperar de eso, ¿no? Entonces, para mí, como desde, ¿cómo hace la gente esto en sus compañías? O sea, el tipo de policy que tiene para mujeres versus hombres es súper importante. Y luego, otra cosa creo que es como, esto lo digo en especial para Latinoamérica, es que no es asumir cosas en base al genero a una persona, ¿no? Y como cacharte cuando lo estás haciendo. Y a mí me pasa también, ¿no? O sea, si alguien te dice, o sea, como no sé qué, un doctor, automáticamente, o sea, y esto es más en inglés, pero es como piensas que es hombre, ¿no? Y como, como no tomar esa, o sea, no asumir ese tipo de cosas, a mí me pasaba mucho en el trabajo que la gente asumía que yo era la diseñadora, que honestamente padrísimo, ojalá, me encantaría poder ser una buena diseñadora, pero es como, ¿por qué lo estás asumiendo, no? O sea, ¿por qué lo estás asumiendo? Y creo que eso es en especial, tipo, si tienes hijas chiquitas, o tienes, o sea, hijos que estás criando, como que no asumir que por el género que son, van a querer hacer una cosa o la otra, porque no tienen nada que ver, ¿no? no tienen nada que ver, y eso es algo que es para mí súper importante, y bueno, la otra es para las mujeres, es como, de verdad, como que tomar ownership de sus inversiones, y de, ¿sabes? O sea, y tomar ownership de, nos ha pasado mucho ahorita conociendo a mujeres inversionistas, en Latinoamérica, que nos mandan siempre como a un hombre a que tome, a que tome la decisión por ellas, o a que lo manejen por ellas, y nosotros como, no, nosotros felices nos sentamos horas a explicarlo, o sea, hasta que tú lo entiendas, pero lo que queremos es cambiar eso, queremos cambiar que tú puedas entender, como mujer, y que te puedas tú ser la dueña de tus finanzas, ¿no? Entonces es algo que, digo, creo que hay muchas cosas, pero para mí lo más importante es cacharse en las cositas del día a día, Buenísimo, sí, del tema de los sesgos es un tema real, y sobre todo con estas carreras, ¿no? Los stems, las carreras técnicas, en fin, matemáticas, pues hay una, como decías, hay ciertos assumptions que hacen pensar a la gente que son hombres, ¿no? Y simplemente lo asocias, y es un tema, después la gente no sabe que no sabe, ¿no? Y es un tema de estos sesgos cognitivos, que pues lo que necesitamos hacer es generar conciencia, yo creo que es conciencia en ambas partes, ¿no? Por supuesto de los hombres, de intentar ser más conscientes de esto, pero también de las mujeres, de ayudar socialmente a hacer esto algo más normal, ¿no? Desde el punto de vista, pues simplemente decir, oye, como tú decías, ¿por qué piensas que yo soy la diseñadora? Claro. O sea, y no desde un punto de vista de, a veces de sentirnos ofendidos, porque a veces la gente no lo hace con dolos, sino simplemente de ayudar a la gente a ser más consciente, ¿no? Y a eliminar esos sesgos cognitivos. Y del último punto que mencionas, que me parece importantísimo, Caro, lo platiqué en el capítulo, en el episodio como 20, con Ana Raptis, que tiene el fondo, amplifica, que también es un fondo, sí, es lo máximo, Ana. Y ella me dejó frío con esa estadística, pero decía que, por supuesto, están haciendo muchas luchas, y como dices, Caro, yo creo que nos falta una brecha gigantesca en el tema de género, sin lugar a dudas. Pero bueno, las mujeres están haciendo, y los hombres también, porque no es un tema nada más de mujeres, es un tema de toda la sociedad, un esfuerzo importante, con varias iniciativas que se han hecho, sobre todo desde el punto de vista social. Hay muchísimas cosas que están trabajando del, del pay gap, como tú decías, del paternity, maternity leave, y de ciertas policies. Pero ella me decía que el 95% de las decisiones financieras de las mujeres, las tomaban hombres, y fuera el papá, el hijo, el hermano, el asesor, el primo, el novio, el que sea, el amigo. Pero las mismas mujeres no confían en, en ustedes mismas, en las mujeres mismas, para tomar decisiones financieras, y no se dan cuenta, pues que el poder del dinero, dentro de la estructura social, es fundamental, ¿no? Y eso empieza por nuevamente, ser conscientes, de que existe este comportamiento, en el cual las mujeres, buscan a hombres, para espaldar sus decisiones financieras, y puede ser por un montón de cosas, ¿eh? Puede ser, simplemente por percepción, puede ser por estos sesgos, puede ser porque las mujeres, suelen ser más adversas al riesgo, porque suelen ser el soporte de las familias, pero es un comportamiento, que tenemos que cambiar, porque, porque necesitamos, que las mujeres sean, digo, mucho más independientes, de lo, de lo que hoy lo son, ¿no? Entonces, qué bueno que mencionas este punto, creo que es algo, que todas las mujeres, que escuchen este podcast, pues deben de empezar, a concientizar, y a tener más presente, para cambiar el comportamiento. Ahora, pasemos al nido. quiero que, quiero que me platiques, nos platiques a todos, cómo nace la idea de nido, y si quieres empezamos a construir por allá, del problema que están resolviendo, y demás, y de la industria, y del, del aspecto más. Perfecto, pues mira, te cuento, nido nace, no fue mi idea, fue la idea de, de un amigo, que se llama Javier de la Madrid, que ahora es Venture Partner de nido, pero, pues tu idea, como que él tenía esta idea, de empezar, un sindicato de ángeles, para invertir, en las oportunidades en la TAM, ¿no? Él decía como, hay oportunidades muy buenas, me encantaría poder entrar, pero pues, entrar con un cheque yo solo, no, no es tan emocionante, como poder entrar, en un, con un cheque como amigos, ¿no? Entonces, así es como empezó, empezó aproximadamente en mayo del año pasado, mayo, junio, entonces Javier invitó a María, creo que en ese momento ya estaba Emilio, y, y Renato, ¿no? Y entonces, María le dijo, sí, yo feliz, pero no voy a ser la única mujer, y además tengo una amiga que creo que se le podría encantar, entonces ya me acuerdo perfecto de estar, estaba haciendo una caminata en San Francisco, y me marcó María a contarme, y yo como, mira, suena padrísimo, y nunca he hecho algo así, como que, en ese momento, todo mi network estaba en, 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 en stocks de Microsoft, que era lo que me daban en LinkedIn, y, y yo como, suena padrísimo, me encantaría, como que, había estado muy conectada al ecosistema de startups, en la TAM, por mi familia, pero pues, yo como un poquito, como, como a distancia, ¿no? Como un poquito viendo lo que estaba sucediendo, y, y pues bueno, nos animamos, y, y lo creamos, o sea, lo creamos de una manera súper simple al principio, como que, literal, lo más simple que pudimos encontrar, y nos pusimos a trabajar, como que, estuvo increíble, porque desde el principio, como que formamos un montón de procesos, y como decidimos, por ejemplo, desde el principio decidimos, si es un equipo de más de cuatro, cuatro o cinco personas, y no hay una sola mujer, como que María y yo, o sea, ni siquiera María y yo, entre todos, dijimos, como eso es un red flag, y como, no vamos a dejar pasar esas oportunidades, o sea, no vamos a decir que si esas oportunidades, y fue súper padre, porque empezamos a solo hacerlo, y yo pues sentía rarísimo, yo como, ah, guau, voy a poner mi dinero, en startups, y yo que había estado tan rodeada de startups, por tanto tiempo, pero pues nunca, como que me había atrevido, ni había tenido la oportunidad, ni se me había ocurrido, como que, puedo hacer esto de esta manera, y me sentí, estuvo súper padre, porque me sentí acompañada, ¿no? Me sentí acompañada de gente, que también lo estaba haciendo, de gente como María, en la que confió muchísimo, y fue como, guau, súper padre, entonces eso lo empezamos, y de ahí, pues bueno, coincidió con que María y yo, empezamos el MBA juntas, y como que lo seguíamos haciendo, mientras empezamos el MBA, o sea, seguíamos hablando con compañías, seguíamos aprendiendo mucho más de venture, y siento que aprendimos rapidísimo, porque como que nos estaba gustando, y ya lo estábamos haciendo, y creo que cuando ya lo estoy haciendo, pues no te queda de otra más que aprender, ¿no? Lo que tienen que hacer los founders, que es como, bueno, hoy te toca aprender, de contabilidad a detalle, que nunca pensaste que ibas a tener que aprender, pero hoy te toca, y bueno, o sea, para nosotras, como que al principio, o sea, tuvimos dos cosas que nos hicieron darnos cuenta, que eso es lo que teníamos que hacer, una fue, darnos cuenta cuánto nos gustaba trabajar juntas, ¿no? María y yo, estando en el MBA juntas, como que no sabíamos si íbamos a trabajar bien, porque pues somos dos personas con personalidades bastante fuertes, con, sí, muchas ganas de, o sea, mucha intensidad para chambear, y fue como, esto puede ser muy bueno, o tal vez puede ser como difícil, y creo que, de una nos dimos cuenta como, guau, lo padre que es poder trabajar con alguien que comparte esta energía contigo, ¿no? O sea, con alguien que, de verdad, o sea, es padrísimo, porque como que entre las dos nos motivamos todo el día, o sea, como que una despega y la otra aterriza, es, es súper, súper cool, y bueno, en enero, o sea, en enero todavía seguía, en enero de este año todavía seguíamos como sindicato de ángeles, ya habíamos hecho hasta ese momento, creo que como cuatro o cinco inversiones, y de ahí decidimos, eh, lanzar en LinkedIn, y la website que yo había hecho, o sea, por, porque justo uno de los amigos con los que me hicieron, que los empezamos, como que quería aplicar a trabajos de BC, y nosotros dijimos como, o sea, dijo, podemos porfa postear, y posteamos, y se fue viral, o sea, se fue viral de una manera en la que nos estaba escribiendo, nos estaban escribiendo periódicos en México para escribir sobre nosotros, como, de verdad, bastante, bastante loco, y creo que ahí fue cuando María y yo, que ya lo habíamos pensado, o sea, ya habíamos pensado como, será que llevamos hasta el siguiente nivel, será que, como, como que a mí fue como, creo que Venture es donde tengo que estar, como que creo que encontré, justo, como, la manera, o sea, la manera de tener una carrera profesional, donde de nuevo sienta que caben todas mis personalidades, ¿no? como que un día puedo estar hablando con un founder, en una sesión de coaching, pero al siguiente día puedo estar metidísima en los números, viendo los returns, y bueno, a veces, a veces con los abogados, también, porque te toca hacer un poquito de todo, y creo que para nosotros ahí fue la how moment, ¿no? en enero, cuando dijimos, bueno, la oportunidad claramente está aquí, la gente está súper emocionada, tenemos súper buen deal flow, que bueno, lo único que nos faltaba en ese momento, fue como que no tenemos suficiente capital, para llevar esto al siguiente nivel, ¿no? como que, entonces nos tomamos, tuvimos una plática entre los cinco amigos, lo platicamos, de ahí, Renato y Chato, decidieron que, pues, querían formar parte, pues bueno, pero bueno, como, si los buscan, sabrán que tienen, trabajos increíbles, mucho trabajo, mucho trabajo, se quedaron de Venture Partners, están mucho más para, apoyar a los founders, y pues bueno, ayudarnos a tomar decisiones, cuando, cuando estamos viendo cosas más, como de su área de expertise, y de ahí, pues bueno, Emilio decidió, por ahora, hacer solamente el pie en el fondo, porque él también está, desarrollando su carrera en Estados Unidos, pero fue súper padre, fue una súper buena competición, y pues bueno, María y yo ahí, fue, casi que sin darnos cuenta, empezamos esta aventura, y bueno, pasamos seis meses primero, como, planeando todo, o sea, planeando como, como queríamos, o sea, ok, ya habíamos tenido la experiencia, como sindicato, pero como, empezaron a pensar en como que, ahora que queremos hacer esto, si se puede, por el resto de nuestras vidas, que, que, que es lo que nos va a motivar a hacer eso, ¿no? Entonces, un poco lo que platicábamos, de la equidad de género, está al centro de lo que hacemos, pero no solamente la equidad de género, creo que para nosotras, habiendo tenido todo el privilegio que tenemos, con nuestras oportunidades en Silicon Valley, también, como lo veíamos como impacto hacia Latinoamérica, ¿no? Como que, ¿cómo podemos hacer que la gente de Latinoamérica, sepa que una, puede crear compañías para el mundo, no solo para Latinoamérica, y dos, pues, que, bueno, que tengan acceso al tipo de oportunidades que hemos tenido nosotras. Entonces, eso fue un poco lo que nos motivó, y de ahí, volviendo un poco a lo que tocábamos antes, decidimos que queremos entrar en etapas de, en etapas presemilla, porque ahí es donde creemos que, en verdad, podemos ayudar a los founders, a, a crear equipos diversos, ¿no? Y a demostrar, a través de eso, que tú puedes crear equipos diversos desde el principio, o sea, queremos poder demostrar eso, con retornos de inversión, ¿no? O sea, como al final, es un poquito como lo vemos, y bueno, creo que, para nosotras también es, a través de Nido, poder llegar a, o sea, como que Nido refleja un poco nuestra identidad, porque no solamente estamos invirtiendo en latinos, en, Latinoamérica, también estamos invirtiendo en latinos en Estados Unidos, o sea, y en US Hispanics, y creo que eso para nosotros es increíble, y, y un día nos encantaría poder ser el fondo que pueda invertir en los latinos alrededor de nosotros, ¿no? Como, esa es un poquito la visión, eh, a largo plazo, pero bueno, han sido meses de, de muchísimo aprendizaje, o sea, te mentiría si te digo que sabía, todo bien, todo de cómo se armaba un fondo de Venture Capital cuando empecé, y sería una gran mentira, pero es impresionante lo que se puede aprender, en poco tiempo, cuando tienes muchas ganas de crear algo. Y cuando tienes una visión, ¿no? Y, y sobre todo también un grupo de colaboradores, pues, de ese nivel, yo he tenido el privilegio de trabajar con el buen chato, Javier de la Madrid, a quien le mando un fuerte, fuerte abrazo, trabajé con él en GBM, y la verdad es que le tengo muchísimo cariño y admiración, y bueno, desde que me platicó de Nido, pues sí, probablemente hace un año, año y medio, la verdad es que se veía que estaban haciendo algo con muchísimo, con muchísimo poder, porque, como dices, más allá del, del tema de la oportunidad de inversión y demás, yo creo que la misión de empoderar a los latinos, y de ayudarlos a crear equipos diversos, y que puedan tener ese impacto a nivel global, es importantísimo, porque, porque sí, porque sin duda está el potencial, ¿no? Desde el punto de vista, digo, míralo como quieras, ¿no? Yo creo que el bono poblacional que tienen hoy todos los países en América Latina, por supuesto, la manera en la que ya existe infraestructura a nivel global, llámale Amazon Web Services, estas mismas redes de, de Venture Capital, y de Founders, y de Ángeles, y demás, que creo que, pues le dan muchísimo impulso, entonces, creo que ustedes en Nido, tienen una gran posibilidad de ayudar, más, de generar retornos a sus, a sus LPs, que es una parte importante, sin duda, de la ecuación, a poner a Latinoamérica, Open Center en el mundo, ¿no? Pero, me quiero echar un pasito para atrás, claro, y que le platiques a toda la audiencia, por qué es importante, que existan los Venture Capitalists, desde el punto de vista de los emprendedores, primero, y después también desde el punto de vista de los empresarios, de los, perdón, de los inversionistas, entonces, ¿cómo, cómo, cómo, cómo juega el rol de ustedes como fondo de inversión, cómo le ayudan a los, a los startups, y a los emprendedores, y después también, ¿cómo le ayudan a los inversionistas? Perfecto, sí, creo que esta es una gran pregunta, y creo que, como, ahorita estamos en un mundo en el que a veces la gente piensa que todas las compañías deben de ser una compañía de Venture Capital, y eso no, no debería de ser así, creo que la gente, o sea, es importante entender que el Venture Capital existe para ayudar a que compañías crezcan rápido, y que puedan tener como el capital que necesitan para ser agresivos con sus estrategias de crecimiento, ¿no? Entonces, si es una compañía que encuentra un gran problema, como, con un mercado muy grande, lo que hace el Venture Capital, en igual de otras maneras de levantar dinero, es darte la oportunidad de decir, ok, aquí está un influx de capital, utilízalo para crecer, y utilízalo para llegar al mercado que quieras, ¿no? Entonces, creo que eso es, o sea, es importante solo para entender esa parte, y bueno, a ver, creo que el rol de los Venture Capital depende del Venture Capital, como al final, todo el concepto es que cuando un Venture Capital te invierte, no solamente te debería estar invirtiendo capital, ¿no? O sea, te debería estar invirtiendo cosas diferentes, a veces lo que puede que te estén invirtiendo es su reputación, además de, ¿sabes? Entonces tienes fondos muy grandes que la verdad no son tan de ayuda, o sea, que les encanta tirar dinero y decir, bueno, chao, pero que su nombre es tan poderoso que eso es ayuda, ¿sabes? Porque si la gente ya ve que esa persona entró contigo, es como, ah, bueno, debes una compañía, bueno, ¿no? Entonces, como que eso es una parte, pero bueno, la parte más, o sea, la parte más importante es, pues, en qué, en qué se especializa cada fondo para ayudar a los emprendedores. Para nosotros, una de las partes más importantes es en toda la parte técnica, como aprovechando nuestros backgrounds y nuestro, como network, queremos poder ayudar a los, a los founders a que, a que crezcan tecnológicamente, ¿no? Entonces, obviamente, uno de los problemas más grandes de todos los founders al principio es reclutar talento. Nosotros queremos especializar en ayudarte a, a, a reclutar talento técnico, ¿no? Y a poder ser estos partners técnicos que te ayuden a pensar no solo de cuál es la mejor idea de construir, sino cuál es la mejor manera de construir, ¿no? Y cómo construir productos que escalan. Ese es un ejemplo. Hay muchos VCs que te ayudan, eh, igual a reclutar, eh, en otros roles, y bueno, al final creo que una de las cosas súper importantes es que los VCs te ayudan a abrirte muchas puertas, ya sea con potenciales clientes, ya sea con otros inversionistas, entonces, uno de los goals más grandes de Nido y de otros fondos es ayudarte a levantar tu siguiente ronda, ¿no? Entonces, es un poco a, a llegarte a recorrer este camino, y ya, pero a veces también es sesiones de terapia, o sea, a veces de verdad nos sentamos, o sea, y yo lo digo porque nosotras también somos emprendedoras, entonces a veces yo me he sentado con founders, y es una sesión de terapia grupal, ya sabes, estamos todos, eh, dándonos la motivación, y creo que es un poco depende cómo lo quiera llevar el VC, creo que para nosotras no queremos llegar a decirle a las compañías, nosotras sabemos cómo es la mejor, porque al final ellos son los emprendedores, y son los que se están lanzando, en esa aventura tan loca, que es empezar una compañía de Venture, o sea, que va a levantar Venture, es una cosa muy loca de hacer, y yo la verdad me impresionan todos los hombres que, que se aventuran en esta, que se aventuran con esto, pero bueno, al final es, para mí es encontrar como fondos que, que te ayuden a, o sea, lo que tú necesites en el proceso, ¿no? Y a veces tal vez necesitas a gente que te ayude más con, darte más lana más rápido, pero tal vez a veces necesitas a alguien que tal vez, no tiene tanta lana que te puede dar, pero que te puede apoyar en cosas muy claves, ¿no? Entonces, eso, eso creo que es súper importante, y bueno, del lado del LP, o sea, a ver, ¿por qué es importante? Es, bueno, primero que nada, es capital de riesgo, o sea, invertir en startups, del tipo al que invertimos nosotras, es algo súper riesgoso, pero a través del Venture Capital, lo que acabas haciendo, es creando un portafolio muy diversificado de estas compañías, y al final lo que tú buscas como, fund manager, es que una sola compañía, te regrese al fondo completo, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros estamos evaluando, una inversión es, a ver, ¿esta compañía nos puede devolver el fondo completo? ¿Sí o no? No nos los puede devolver, aunque me encante, y aunque yo crea que no puedo invertir en esta compañía, ¿no? Justo hoy tuvimos una plática, sí, es como me encanta, pero no, o sea, no podemos hacerlo, porque necesitamos que, o sea, que si nos lo va a regresar, nos va a regresar el fondo completo. Está un compromiso. Entonces, así es un poquito como, como lo pensamos, y creo que para los inversionistas, o sea, no les voy a decir que Venture debería de ser un porcentaje alto de su portafolio, porque no debería de ser, es un porcentaje mucho más alto de mi portafolio del que debería de ser, pero bueno, estoy empezando un fondo de Venture, así que me toca, pero creo que es súper importante tener esta diversificación, y creo que en Latinoamérica, muy pocas personas han tenido acceso a estos, como a este cambio, o sea, a poder invertir en cosas bastante más riesgosas de este tipo, pero que también el upside es altísimo, ¿no? O sea, tú piensas en todas las personas que les ha ido muy bien en Silicon Valley, muchos han tenido, han sido inversionistas como de estas compañías, tipo Facebook, tipo Google, tipo, ya sabes, y eso es un poco como el crear, este acceso es increíble, y creo que otro upside, o sea, tú tienes el PIB que se enfoca mucho más en los retornos, y esta es la razón por la cual lo tienen que hacer, es porque es un tipo de inversión muy diferente, y al estar en un fondo te estás diversificando, y, o sea, cuando le va muy bien a un fondo, le puede ir muy, 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 muy bien, ¿no? Entonces, o sea, te puede, o sea, tres veces muy, tres veces muy bien. Literal, pero, pero también hay mucha gente que quiere invertir en este tipo de fondos, y también inversiones directas en compañías, por el impacto que pueden, por el impacto que estas compañías tienen en nuestras economías, en el ecosistema en el que vivimos, ¿no? Tanto de maneras, o sea, tanto por cosas económicas, por todas de la calidad de vida, pero también por cómo han cambiado, o sea, cómo pueden cambiar. Claro, por temas sociales. cosas sociales, ¿no? Para mí es increíble, o sea, si tú me hubieras dicho hace cinco años, regresa a Latinoamérica, te hubiera dicho, pásatela padrísimo, pero no gracias, y hoy, o sea, yo sí volvería a Latinoamérica, lo veo, y para mí es gracias a todo este ecosistema de startups que ha cambiado el tipo de gente que, que, o sea, la manera en la que piensa la gente, ¿no? Y la manera en la que tanta gente se emociona, y cómo han salido tantos otros entreprenadores, emprendedores, quiero decir, o sea, cómo han salido todos estos otros emprendedores de haber trabajado en startups, ¿no? Entonces, hay también gente que lo hace, o sea, obviamente porque le importan los retornos, pero también por el tipo de acceso que pueden tener a ser parte de este cambio social. De acuerdo, y por eso existe, ¿no? La, la, la mafia de Linio, la mafia de Rappi, la mafia de Bitso, y, y muchas otras, ¿no? Que van, como dices, que van diseñando y proyectando, pues, no nada más la parte económica, sino también la parte social, y estas grandes historias, pues, van modificando, bueno, no nada más son historias, ¿no? Son maneras de trabajo y, y demás que van cambiando el, el landscape de, de toda la región. Y por otro lado, creo que un tema importante que lo mencionaste es el tema de los retornos asimétricos, ¿no? Al final del día, al invertir en el capital de riesgo y en activos alternativos en general, este, criptomonedas y una serie de cosas, tienes esto que se llama retornos asimétricos, que lo que quiere decir, para que todo el mundo lo pueda entender, es que si tú le metes 100, este, dólares, por poner una denominación, a Nido, o a Bitcoin, o a algunos de estos activos, lo máximo que puedes perder son esos 100, pero si Nido invierte en el siguiente Kavak, en una ronda temprana, y le regresa 10 veces el fondo, tus 100 dólares pueden valer mil. Entonces, esta capacidad de generar estos retornos asimétricos, es lo que ha hecho que los grandes inversionistas, en Estados Unidos, gente como Fred Wilson, de Unisquared Ventures, o Mark Andreessen, Ben Horowitz, Andreessen Horowitz, y otros muchos que hay un montón, y ángeles, este, en fin, muy importantes en Estados Unidos, se han generado muchas fortunas, a través, como decía Karo, no nada más, de aportar capital a las empresas, sino también de aportar valor, ¿no? Aportar valor estratégico, de distribución, de reclutamiento, este, de tecnología, y una serie de cosas, que creo que es lo que hace que, la industria de venture capital, y los fondos de venture capital, pues hagan la diferencia, porque no nada más es un tema de financiamiento, sino también es un tema, de poder tener talento dentro de los fondos, que le permita, a las distintas empresas y startups, el poder apalancar este talento, este conocimiento, y poder crecer. Como, como disclosure, este, yo a través de un fondo que tengo, con, con amigos míos, invierto en Nido, porque me parece, que tienen una propuesta de valor única, y, porque creo que les va a ir, extraordinariamente bien, en la parte financiera, pero también me gusta mucho, lo que hacen desde el punto de vista social, porque creo, firmemente, en que necesitamos, mucho más, empuje, en tener equipos diversos, como decía Caro, no nada más desde el punto de vista de género, sino también desde el punto de vista socioeconómico, de distintos backgrounds, de distintas culturas, ¿no? Yo creo que, el que estén también, eh, ustedes en Silicon Valley, es un punto estratégico, porque hay muchísimos latinos, viviendo en Estados Unidos, con muchísimo acceso, y con muchísima capacidad, también hay asimetría, en el acceso, A veces las oportunidades, están concentradas en lugares, como Silicon Valley, y creo que, pues van a tener, no nada más retornos asimétricos, desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista social, entonces me encanta, lo que están impulsando, y lo que están haciendo, Caro, y, y me gustaría, que, que nos diga, si hay emprendedores, allá afuera, que estén buscando levantar capital, y que tengan, por lo menos una mujer en el equipo, porque si no, ni se acerquen, y o, inversionistas, potenciales, o gente, partners, que, que pudieran, o creyeran, que pudieran apoyarlas en Nido, ¿dónde te pueden buscar? Sí, creo que para, a ver, primero que nada, para los emprendedores, nosotras tenemos un proceso, en el que básicamente, si van a nuestra página, de internet, que es Nido.ventures, y le dan, en el botón de contact us, y llenan ese form, ese form, lo revisamos todos los lunes, entonces todos los lunes, bueno, lunes o martes, pero todas, al principio de semana, los revisamos, y le respondemos a todas las, a todas las empresas, o sea, las revisamos todas, porque eso es parte de lo que te decimos, ¿no? Como que no queremos solamente revisar, las oportunidades que nos lleguen, de nuestro network, porque sabemos que pueden haber, oportunidades más allá, entonces eso es por un lado, lo otro, otro lugar que me encanta, es Twitter, entonces, digo, esto lo podemos poner ahí, en las notas, pero mi Twitter es, CodeBloodedBC, y ya, la historia, la historia de eso, es bueno, un poco por, por mi, por mi background, como software engineer, pero ahí la verdad, me gusta bastante, y es como, un channel, como que por ahí, si me escriben también, casi siempre respondo, y bueno, si no, mi correo está súper fácil, es caro, arroba nido.ventures, es así, no les puedo prometer, que siempre lo respondo, pero, pero bueno, o sea, creo que, parte de la razón, por la cual estamos haciendo esto, es porque, el capital de riesgo, no es, de venture, y de estos, como dices tú, de estos todos activos alternativos, no es, no es algo al que se ha tenido, tanto acceso en Latinoamérica, y nosotros queremos, como, también ayudar a democratizar eso, y a explicar, como por qué, porque esto es una buena idea, y pues bueno, también cambiar un poco, un poco la, la cara de, de ser una inversionista, en, en Latinoamérica, y en el mundo, y pues es algo que nos emociona mucho, y bueno, hablábamos hace rato, del síndrome del impostor, obviamente, todavía lo tengo, o sea, obviamente, todavía, eh, cuando me invitas al podcast, fue como, espérame, pero es un podcast, final, ya sabes, como que todavía me cuesta, ese de como, sí, tú estás, o sea, estás haciéndolo, y creo que es padre, y me siento súper agradecida, de poder, como, formar parte de esto, y de como poder, darme cuenta de, pues sí, todo lo que he aprendido, y todo lo que tengo por aprender, eh, y pues, me encanta que te hagan este tipo de podcast, donde podemos compartir nuestras historias. Sí, y, y, y mira, los retos se te van a seguir presentando, Caro, pero eres una rockstar, y, más a la edad que tienes, verás en, en un tiempo, la huella que has dejado, no nada más el éxito profesional, que vas a haber tenido, en lugares como LinkedIn, como Ciclo, como Nido, sino también, la huella, como decías, en tus aplicaciones de Stanford, con años separados, que vas a haber tenido en la sociedad, el impacto, en la región, porque necesitamos más íconos como tú, como María, como el Chato, como Emilio, muchas de las personas que son parte del corazón de este proyecto, pero, bueno, en el tiempo lo verás, y estoy seguro que, que lo vas a lograr, y como nota adicional, aquí, nuestra querida Caro, se acaba de calificar también al maratón de Boston, ¿no? Digo, no nada más, este, digo, por si faltaba, este, más, siempre encuentro estas paralelas, entre los financieros, y como high achievers, y como, atletas de alto rendimiento, entonces, este, no sé si quieras platicar un poquito también, tu aprecio un porro, es que para mí el deporte, justo ahorita estoy en una clase, y estoy escribiendo una historia sobre esto, y como, para mí, es súper importante, como poder, como llevar mi energía a lugares productivos, porque tengo mucha energía, siempre tengo mucha energía, si le preguntas a mi novio, es como, respira, cinco minutos, entonces, yo, por ejemplo, necesito levantarme, y hacer ejercicio, y ya de ahí, mi día está bien, a veces necesito hacer ejercicio dos veces al día, pero creo que para mí, el paralelo que he podido hacer con correr, y como, mi carrera profesional, y como, mi vida en general, ha sido increíble, porque yo, literal, llevo corriendo, con más seriedad, los últimos, probablemente cuatro o cinco años, pero te lo juro, que hasta hace cuatro meses, no me gustaba correr, solo corría, porque sabía que me hacía sentir bien, después, pero en el momento, como que, no sé, siempre lo odiaba, como que, no sé, no era mi, ando en bici también, y andar en bici me encantaba, pero que, pero creo que, una parte mágica de correr, es que estás tú, solita, con tu cuerpo, y, tus pensamientos, porque aparte, corro sin música, ¿no? Entonces, literal, es yo, con mis piecitos, y para adelante y para atrás, y creo que, para mí ha sido, o sea, fue padrísimo, por ejemplo, en este, entrenando para este último maratón, yo tengo un coach en México, que es un coach de triatlón, y justo fui a México, y me dijo, corres muchas de tus corridas, muy rápido, como necesitas, bajar la intensidad, al 80% de tus corridas, y como, el, este otro 20%, le tienes, es que lo tienes que dar todo, ¿no? Y como que, eso, como que de verdad, me ayudó demasiado a descubrir, como, mi, mi pasión por correr, pero me hizo darme cuenta, como eso también aplica, a, todos los otros aspectos de mi vida, ¿no? A como poder decir, ok, como el 80% del tiempo, y, y más cuando pienso en balance, ¿no? Como, ok, sí, el 80% del tiempo debería estar balanceada, pero el otro 20%, puedo ser un desastre, y no pasa nada, me voy a regular, ¿no? O como el 80%, hasta acabas con la comida, o con el ejercicio, de otras maneras, ¿no? De decir, como, o tal vez, el 80% del tiempo tengo que estar súper motivada, y el otro 20%, y no sé, como que eso me ha dado, como que siempre llego a encontrar paralelos, entre el ejercicio, y como, mi vida, y creo que para mí, nada más, o sea, creo que cada quien lo encuentra de otra manera, yo creo que, muchos de los que somos atletas de alto rendimiento, sin ser atletas de alto rendimiento, porque realmente no lo soy, nada más ahí nos ponemos a, hacer estas cosas, es porque necesitamos sacar nuestra energía, de una manera u otra, y a mí de verdad que me ocurren mis mejores ideas, cuando estoy, como, haciendo ejercicio, y sí, no sé, para mí, está padrísimo ahí, ojalá pueda compartir la historia, que estoy escribiendo ahorita, sobre el maratón, porque aparte, es súper, o sea, súper raro, porque la pasé muy bien en el maratón, o sea, ya había corrido un maratón antes, y la pasé, bien la mitad, y luego terrible la otra mitad, y en este en general, yo creo que la pasé bien el 80% del tiempo, y fue una cosa loquísima para mí, porque nunca pensé que eso se podía lograr en un maratón. Pues tal vez fue por hacerle caso a tu entrenador, ¿no? Y bajarle al 80%, porque, pues a veces es importante eso, ser más compasiva con tu cuerpo, con tu mente, con tu vida, yo creo que a veces nos presionamos de más, pero creo que es una gran paralela, y la realidad es que, este tema de meditación, tiene distintas formas, y hay gente como tú, seguro, que sus momentos de flow, los tienen mientras corren, ¿no? Porque es el momento en el que puedes estar en presencia, en conciencia, entonces, este, qué padre que puedas compartir eso, y también tienes entiendo un blog, un newsletter, ¿no? Donde imagino compartirás esto, ¿cuál es? Es un newsletter en LinkedIn, eh, o sea, ha cambiado de nombre tres veces, por, varias razones, pero ahorita se llama Code Blazer, y básicamente, o sea, lo que hago ahorita, es escribir un poco más de todo, eh, como que, esto empezó, para la gente que está interesada, escribí un montón de historias, de mujeres fregonas, en Latinoamérica, y en Estados Unidos, y fue un ejercicio increíble, ahorita, lamentablemente, no me da la vida, pero voy a escribir un profile, eh, en estas próximas semanas, sobre Ángela de Morado, eh, que es una, nosotros invertimos en ella, y es una, súper crack, eh, pero sí, o sea, ahí me pueden seguir, y honestamente, ahorita, creo que, como te decía, estoy publicando más en Twitter, porque me da más tiempo de hacer estos, como, pensamientos más resumidos, pero, ojalá, en los siguientes meses, voy a volver mucho más, eh, mucho más con la newsletter, porque me encanta, pero bueno, justo como te decía, como que, tenemos que encontrar, en dónde darle la prioridad a las cosas, y ahorita, eh, y ahorita, esto es tan posible. sí, 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 muy bien, muy bien, Caro, oye, vamos a pasar a la parte de preguntas rápidas, la primera es, ¿cuál es tu libro favorito? tengo, tengo dos, el primero es, eh, cien, cien años de soledad, y lo he leído como, cinco veces, me encanta, casi siempre estoy leyendo un libro de ficción, y un libro, o sea, non-fiction, de non-fiction al mismo tiempo, y luego, eh, mi otro libro favorito, es un poco cliché, pero de verdad, creo que me cambió la vida, eh, es The Secret, eh, el secreto, creo que lo leí cuando tenía como, catorce, y tipo, me acuerdo de cómo cambiar esta mentalidad, a decir, yo sí puedo, y lo voy a hacer, y como, de verdad, creerme, el secreto, creo que me ha ayudado a llegar hasta donde estoy hoy, eh, y bueno, o sea, es un libro un poco cliché, pero, pero que me parece increíble, que al final, como que creo que, creértela es lo que más importa, y, y bueno, esos, esos son los dos. el poder de la intención, sin duda, la mente crea lo que la mente cree, cuál, cómo se ve tu portafolio de inversiones? Bueno, ahorita mi portafolio de inversiones está un poco complicado, porque, como saben, cómo funcionan los fondos de inversiones, que como general partner, tú tienes que meter un porcentaje alto del fondo, entonces tengo bastante, eh, de, de miniaturas ahí, y luego el otro está, o sea, yo diría que es como, probablemente, sí, como 20% en, en venture, eh, y luego ya, como lo otro está, como, en, en equity, que estoy poco diversificada, y me tengo que diversificar más, pero bueno, es, son como momentos un poco complicados, eh, y, justo, y, y yo justo como que quería agregar aquí, ya sé que es pregunta rápida, pero bueno, eh, no, que quería agregar que, o sea, de la parte que hablábamos de como las mujeres y tomar como, ownership de su dinero, o sea, yo fui súper afortunada de que a mí cuando entré a trabajar a LinkedIn, me dieron, o sea, te dan stock de Microsoft, ¿no? Y entonces, con esas acciones me obligaron a que yo me tuviera que dar cuenta de, ok, ¿qué es esto? ¿no? Que si no me hubiese tardado mucho más tiempo en, en darme cuenta, y que creo que eso es algo que me encantaría impulsar a todos, eh, a que exploren este mundo, porque ahí es donde se mueve el dinero de verdad, ¿no? Como que, ahí es donde están esas cosas, en esto, en cripto, en, en, en todo tipo de cosas, en cripto, eh, tuve un poco más, o sea, a donde empecé a meterle un poquito más fue a NFTs, que no fue una tan gran idea, eh, pero bueno, ya veremos, eh, pero sí, o sea, no lo tengo, no lo tengo tan exacto, porque digamos que un montón ahorita está metido en ello. Ya, no, pero qué importante esto que dices, yo creo que, o sea, hay que empezar, como dicen, es el mejor momento para plantar un árbol a 50 años, y el segundo mejor momento es hoy, y a veces la vida te pone, como a ti, con estas situaciones en las cuales te dan acciones, este, en México no es tan común desafortunadamente, pero bueno, en Estados Unidos es súper común, si trabajas en cualquiera de las Big Techs, Facebook, Amazon, Google, este, Microsoft, LinkedIn, etcétera, te dan acciones, y pues te obligan, porque pues literal, parte de tu salario te lo pagan en acciones, y pues tienes que entender muchos temas, en el capítulo pasado platicamos con Santiago Sierra, acerca de los, de los bestings famosos, y una serie de, de condiciones para la gente que trabaja en este tipo de startups, pero también es importante el entender cómo funcionan los mercados públicos, las acciones, ahorita la tasa de interés en México está pagando el 9.25, entonces, en serio, de verdad, Dios lo repito hasta el cansancio, pero no me voy a cansar de repetirlo, la gente que tenga su dinero parado en el banco, abajo del colchón, por favor entienda que está perdiendo dinero, está la inflación más alta que nunca en los últimos 40 años, y las tasas de interés están súper bien, entonces anímense, abran su cuenta GBM+, depositen en Smart Cash, o de CETES directo, pero hagan algo con su dinero, y entiendan también la capacidad de generar valor de las acciones, de acciones de empresas públicas, si no ETFs del Standard & Poor's 500, o criptoactivos, etcétera, porque esos son los que verdaderamente generan valor en el tiempo, entonces es importantísimo esto que dices, Caro, por supuesto para las mujeres, pero en general para todos, porque hay que involucrarnos, y entre antes lo hagan mejor, porque el interés compuesto funciona maravilla, sobre todo cuando hay mucho tiempo, y creo que en especial también para papás, que están teniendo como, sabes que tienen hijos jóvenes, como que creo que esto es algo que desafortunadamente, no te lo enseñan en la escuela, y que creo que es algo súper importante, como para papás, para que impulsen a sus hijos y a sus chicos, a que vayan entendiendo, y cuando digo hijos, es hijos e hijas, dejarlo claro. Exactamente, exactamente, no, pero qué importante esto que dices, porque los hijos imitan lo que se hace en las casas, y las hijas por supuesto, entonces es importantísimo el tema de hablar de finanzas, importantísimo también que vean estos hábitos, yo con mis hijos intento hacer ese truco, de darles su domingo, y decirles que si lo ahorran, les introduciré el concepto de la inversión después, y no se lo gastan, les doy más, entonces es importante fortalecer estos hábitos, y por supuesto más en la adolescencia, que creo que en tu casa, seguro lo hicieron, porque conociendo a Martín, tu hermano, y a todos, sirve la entreprenucia en esa casa. Literal, en mi casa había negociaciones, si yo tiendo tu cama, tú me pagas, y lo ahorramos. Muy bien, pues, oye, pues le salió bien el ejercicio a tus papás, déjame les digo, saludos a tu hermano Martín, por cierto, que también es un mega crack, Caro, la última pregunta, ¿cuál ha sido tu mejor inversión, esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra? Para mí, mi mejor inversión ha sido estudiar computer science, creo que es algo que, el cómo tomé la decisión, fue una mezcla familiar, y como también de oportunidades, y lo que sea, pero creo que los frutos que me ha dado hasta el día de hoy, que sé que me va a seguir dando, son como algo que no puedo medir, ¿no? De verdad, algo que yo digo, cualquier persona que hoy está empezando la universidad, y no saben qué estudiar, vayan a estudiar computer science, como, como hagan lo que hagan, esto se va a volver algo increíblemente, importante, y es algo increíblemente divertido, y después, si no quieres seguir siendo programador como yo, como que igual te abre muchísimas puertas otras cosas, entonces, digo, creo que eso está, eso es más la mejor inversión de mi papá hacia mí, pero, pero, pero también el tiempo que me tomé en eso. No, pues sin duda, mira, yo, yo si pudiera volver en el tiempo, seguramente estudiaría computer science, y a todas las personas que me preguntan, primos de, de la familia y demás, este, me dicen, oye, quiero estudiar tal, y yo no, estudié computer science, porque la realidad es que, es una nueva herramienta, y si no tienes eso, estás en desventaja, y después, te darás cuenta de qué quieres hacer, pero, o yo creo que el skill más importante que puedes tener, es conocer, esa herramienta, y tener la capacidad de programar, porque es una, manera de exponenciar tus capacidades, entonces, me encantó la respuesta, pero me gustó mucho más la conversación, Caro, eres una verdadera rockstar del dinero, qué orgullo tenerte en el programa, pero sobre todo, qué orgullo tenerte, en el forefront de las inversiones, en el forefront, de las mujeres jóvenes, de Latinoamérica, que van a marcar brecha, y que van a marcar, y van a romper paradigmas, para ser, este, espero, y tengo la certeza absoluta, que muchos de estos íconos, que mis hijas, y otras muchas, niñas jóvenes hoy, van a aspirar a ser, entonces, qué padre tenerte, como representante, de México, de Latinoamérica, del sector financiero, del sector tecnológico, que es un placer, tenerte por acá, muchísimas gracias, me encantó platicar, y digo, como siempre, muchísimas gracias, por tu apoyo, por ser tan buen amigo, y creo que, es increíble, que ayudes a amplificar, estas voces, y pues bueno, ojalá, ojalá podamos ser, estos role models, que, estos role models, para, para personas como tus hijas, y para otros en el mundo, entonces, me encantó poder estar aquí, poder compartir mi historia, y felicidades por esto, gracias, caro, te mando un abrazo, bye bye. Muchas gracias a todos, nos vemos semana a semana, en este espacio, para convertirnos juntos, en Rockstars del Dinero, yo soy Javier Martínez Morodo, búscame en redes sociales, como arroba, Javier MTZ Morodo, y suscríbete a Rockstars del Dinero, en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas, agradecimientos especiales, a todo el equipo de producción, Rockstars del Dinero, es una producción de Sonoro. y el equipo de Abby Padres, y elбо, en aquaratia de ti, son los versos de la Bandera do Winters y Martínez, y el equipo de BLINDF, eso es unажado, mas espaciada,